Este es un momento clave de la campaña electoral. Faltan dos semanas. Hay, en esta semana que viene, dos importantes debates. Uno generado por el diario El Comercio y otro del Jurado Nacional de Elecciones. Nos vamos a ver todos ahí, espero, ¿no es cierto? Y de plano, planteo un tema previo. Si todos ya tenemos, y nosotros nos hemos dado el trabajo de buscar los puntos de coincidencia, tenemos en varios temas puntos de coincidencia, no perdamos el tiempo. Y sobre esos temas, propongámonos, confirmemos y aseguremos que llegado cualquiera de nosotros al municipio de Lima, convocaremos a todos para trabajar de manera amplia y conjunta. Lima no necesita exclusividades. Lima no necesita antes. Lima no necesita que hayan iluminados. Lima lo que necesita es que trabajemos todos juntos y de la mano por resolver los problemas de la capital. Y yo propongo, y ojalá que mis colegas candidatos también lo hagan, que llegados a la gestión municipal, podamos realmente convocarlos a todos. A mí ya me han ofrecido trabajo tres candidatos, tres colegas de Lima. Me han dicho que si ellos ganan, me van a llevar. Yo propongo, yo los acepto, por supuesto. Estamos en una democracia y tenemos que aceptarlo. Claro que sí. ¿Yo por qué no? ¿Podría trabajar? Sí. Yo tengo mi actividad privada. Pero si se trata de colaborar, ¿por qué no? ¿Acaso no estamos tratando de hacer en la fusión pública una tarea en favor de los ciudadanos? Pero de la misma manera quiero comprometerlos a todos. Si yo soy alcalde de Lima, los llamaré desde el primer día. A todos a trabajar por Lima. Y fíjense que me he dado el trabajo con aquí y con todo el grupo de mostrar todas las coincidencias que tienen los planes en el Jurado Nacional de Elecciones que hemos puesto. Miren, todo lo que está en verde, aquí y en este, son coincidencias en los 13 planes de gobierno. Entonces, ¿por qué no le hacemos un favor a la ciudadanía y le decimos, más allá de discursos, más allá de pullas, más allá de varios temas que legítimamente en una campaña deben existir? ¿Por qué no le decimos a la ciudadanía, miren, ya que estamos de acuerdo, porque está escrito, ¿no es cierto? Ya pues, entonces, el que llegue lo hace todo y lo hace bien con el acompañamiento de los demás. Yo les ofrezco eso y lo digo de corazón y con toda convicción. Es mi forma de trabajo. Una gestión abierta, no solamente a los independientes, sino a los otros partidos políticos que están participando en esta campaña y a los que decidieron no participar. También hay que conversar con el gobierno del presidente Humala. Porque saben una cosa, todos los que somos candidatos lo sabemos. El próximo alcalde de Lima tiene que coordinar con el ministro de Transportes para que el transporte realmente sea una reforma. Tiene que coordinar con el alcalde o alcaldesa, no sé, de Huarochirí, con el alcalde del Callao. Tiene que coordinar con el ministro del Interior para poder hacer una tarea de seguridad ciudadana. No puede hacer su tarea concentrada en su oficina en la Plaza de Ángeles. Eso no va a funcionar. Y entonces nos hemos dado el trabajo. Nosotros sí hemos hecho la chamba, señor Castañeda, de leer todos los planes, todos, el suyo también. Y encontramos muchos puntos de coincidencia. Muy bien, aquí está. Y concretamente yo ofrezco que si soy alcalde de Lima, convocaré a todos ustedes y a sus equipos y espero que así como yo estoy diciendo, que sí aceptaré trabajar con ustedes, ustedes también acepten de manera franca, de manera, digamos, absolutamente desinteresada, trabajar por Lima. El mensaje es entonces ese. Son dos semanas que vienen. Esta semana viene con debates importantes. Espero que algunos de los temas que hemos planteado originen respuesta de nuestros colegas. En el mayor respeto, ya ustedes saben cómo yo hablo. En una campaña para poder conseguir un titular no se trata de insultar a nadie ni de hacer, digamos, planteamientos de bajo calibre. No, yo lo estoy haciendo con el mayor respeto, pero eso sí con mucha seriedad. Repito, señor Castañeda, desmiétame. ¿Dónde están sus obras para Lima que viene? Y, señora Susana, por favor, mínimamente usted tiene que sacar al responsable de transporte del municipio de Lima. La han llevado a un error. Quiero pensar eso, señora Susana Villarán. La han llevado a un error. Y este planteamiento de cambiar el punto, ella es el colmo. Insulta nuestra inteligencia. Y yo no sé ahora qué solución es esta, porque han pasado de Armendariz, donde incluso había un poco más de espacio, a una esquina entre 28 Jules Largo, no hay ningún espacio. Es decir, no hay forma de entender esto. Es, como diría alguien, de Ripley. Y yo creo que merecemos, como ciudadanos, una explicación. Pero, por lo pronto, ajuste usted las cuerdas adentro del municipio. Hay algunos funcionarios que le están haciendo una muy mala tarea, señora Susana. Yo creo que usted tiene que tomar decisiones antes del 5 de octubre, como una demostración de que está pensando en los ciudadanos de Lima, y no solamente en llegar al 5 de octubre con alguna noticia. Por favor, tome en serio lo que estamos diciendo. Lo estoy diciendo con mucha seriedad. Lo estoy diciendo en buen tono, en buen talante, pero espero respuesta. Muchas gracias. Y ahora quisiera, si los señores periodistas tienen alguna pregunta, por favor. Una consulta sobre la última encuesta donde se indica que la mayoría va a votar por el candidato Castañeda, quien usted ha hecho audición, a pesar del tema de la corrupción. ¿Vale que trabaje y que robe? Esa es la mentalidad de acuerdo a la última encuesta. ¿Qué opinión tendría? Me parece muy lamentable. Y yo creo que todos, todos, me incluyo, debemos hacer una reflexión. Tenemos que valorarnos. Tenemos que tener una autoestima como población y como personas más alta. Si nosotros sabemos, y si esa encuesta, no sé exactamente la pregunta cuál ha sido, pero si esa ha sido la respuesta, tenemos que pensar seriamente qué cosa vamos a hacer. Porque cómo es posible, que sabiendo que nuestro voto está yendo a tal o cual opción, donde sabemos, va a haber una actitud inconveniente, porque no creo que nadie esté de acuerdo con el robo. ¿Cómo es posible entonces que lo hagamos de esa manera, digamos, con ese desdén? Yo creo que debemos reflexionar. Fíjense, nos quedan dos semanas. Viene una etapa de esclarecimiento en los debates, viene una etapa final de reflexión. Yo creo que en estas dos semanas pueden pasar muchas cosas y yo espero que reflexionemos y me incluyo en la autocrítica. Porque no podemos decir voy a votar simplemente porque me pongan el sellito y ya, bueno, que siga lo mismo. No. Haz valer tu intención de voto en el sentido serio de la palabra. Haz valer tu intención de voto. Deja de pensar en el antivoto. Deja de pensar en el temor. Piensen realmente en lo que quieren hacer. Si ustedes legítimamente quieren poner a tal o cual candidato, hagan valer su voto ciudadano. No sean personas que luego dicen mira pues esto, pero esto que vemos lo generamos nosotros. Tenemos la posibilidad el próximo 5 de octubre de hacer cambios importantes en Lima. El candidato Eresi ha señalado ayer que entre Castañeda y Zona Villarán han gastado 5 millones en publicidad en los últimos días. ¿Qué comentario le merece usted? Bueno, que él también ha gastado bastante. Yo soy uno de los que menos ha gastado. Les digo, tengo 100 paneles en todo Lima. 100 paneles. ¿Saben cuántos paneles tienen los 3 candidatos que usted ha mencionado? Mínimamente deben tener 2.000 o 3.000. Simplemente que estoy caminando a Lima, voy, miro a uno, voy, miro al otro. ¿No? Es evidente que hay un mayor gasto. Solo en paneles. Ahora, si hablamos de los paneles iluminados, yo tengo 13. Ya, yo les puedo decir, yo tengo 13. ¿Ya? pero otro candidato debe tener por lo menos 50. Si hablamos de spot, televisión y radio, yo apenas, con gran esfuerzo, porque nuestra campaña es muy estera, tuvimos una semana, exactamente 8 días, en alguna radio y televisión. No podíamos hacerlo en más. ¿No? Y vamos a intentar poner 8 días más. Apenas nos alcanza para 16 días en pocos lugares y con una pauta muy, muy austera. Yo veo que una sola candidatura puso un aviso en la final del mundial que costó dos veces lo que yo estoy invirtiendo. En la final del mundial. ¿No? Yo no digo nada por la final del mundial, que fue un sitio muy bonito, pero si hablamos de dinero, yo creo que esa respuesta tendrá que darse cuando, me parece que es el 7, el 7 tenemos que presentar todos los partidos ante el jurado nacional de elecciones, el detalle de lo que hemos gastado en la campaña. En el caso del del informe anterior, a mí me tocó hablar casi de una semana de gastos, pusimos 16 mil soles. Y por cierto, han estado hablando de que tenemos algunos paneles, sí los tenemos, pero todo es posterior al momento del informe. Ahora vamos a presentar nuestra campaña con todo el detallado. ¿Quién puso nombre y apellido concreto? ¿Quién es? ¿No? ¿Qué salió de nuestras actividades? Y yo espero que todo lo que se ve sea explicado el 7. Y si no, estaremos vigilantes porque creo que nos merecemos un respeto. ¿Cuánta es la proyección que tienen de gastos en campaña al 5 de octubre? A ver, nuestro número es muy bajito, ¿no? Pero yo calculo que debe ser el 10% de los tres candidatos que han mencionado. Así más o menos. Todavía falta. Sí, todavía falta. No digo el monto, el 7 lo decimos. Pero todavía falta algunos... Vamos a ver qué podemos hacer en radio y televisión en esta última semana. Candidato, el hecho de que hayan estado presentes parte de su equipo y haya recalcado que son independientes es de alguna manera para convencer a quienes no están decididos a darle su voto por el hecho de ser aprista. Sí, sí. Hay mucha gente que me está diciendo ya me convenció usted pero yo nunca he votado por el APRA. Bueno, es tu oportunidad, ¿no? Y lo que te estoy diciendo no es que, digamos, no ejerzas tu voto en otro sentido también. Lo que te estoy diciendo es, si yo soy alcalde, así como cuando fui presidente del Banco de Nación y aquí están mis colegas, así como fui ministro de Vivienda y aquí están mis colegas, ministro de Transportes, yo convoco a los mejores y muchos de ellos, una gran, digamos, parte de ellos son independientes destacados. También hay apristas destacados, aquí hay muchísimos, varios, pero yo no los convoco por ser apristas, yo los convoco por ser capaces. Yo trabajo con los más capaces y ahora agrego, trabajaré también con colegas de los otros partidos políticos. Así que voten con confianza. Yo sé que hay un votito escondido ahí, yo sé que todavía en las encuestas no están diciendo lo que van a hacer el 5 de octubre, los respeto. Pero voten con confianza y van a ver que el 5 de octubre hay una sorpresa. Señor coronel, eso quiere decir que el expresidente de la García no lo vamos a ver en lo que resta de esta campaña. Bueno, él ya manifestó su apoyo a través del medio que ustedes conocen, ya la próxima semana no hay caminatas, hay debates, ahí el que aparece es el candidato y en la última semana hay unos mítines finales, ahí estaremos seguramente con algunos dirigentes, no sé con cuáles, pero el partido en su conjunto está unido en este tema. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por su presencia. Aplausos. Aplausos. Aplausos.